Rolita de mis amores Cuando bailas con otro deseo me estoy muriendo Rolita, Rolita la consentida te quiero, te quiero más que a mi vida Rolita de mis amores Lolita de mis amores No sé dónde tiene el ojo Rolita de mis amores No sé dónde tiene el ojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!